Te Quiero Que Siento Por Dentro Sabes Que Te Quiero Que Te Quiero Mas Yo Estaba Primero Prometo Amor Eterno Sabes Que Eres Mía Solo Solo Mía Y Yo Soy Tu Dueño Tu Amor Perfecto Sabes Que Eres Mía Solo Solo Mía Y Nadie Podrá Alejarme Más Baby, You Know I'm Better Than The Rest A Royce Just Take Out Swag Ay, 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 Ay Y no me falte ese respeto Tú sabes que eres mía Que en la cama soy tu dueño Que complace tus deseos Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Tú sabes que eres mía, solo, solo mía Y nadie podrá alejarme más Que eres mía, 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 mía Y yo soy tu dueño, tu amor perfecto Que eres mía, 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 mía Y yo soy su dueño, su amor perfecto Sincere, Royce